El pueblo ecuatoriano decidió construir una nueva forma de convivencia ciudadana, de diversidad, armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. Una sociedad que respete en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y de Alfaro. En ejercicio de esa soberanía, en esta ciudad de Alfaro, provincia de Manaví, el pueblo ecuatoriano aprobó esta constitución. Se ha hablado mucho acerca de la situación de la enmienda constitucional y voy a pasar rápidamente lo que dice el artículo 441 sobre la enmienda. Esa es una posibilidad que tiene la Asamblea Nacional constitucionalmente y que hoy se le ha dado a la Asamblea para que trate de reformar y enmienda la constitución. En ustedes entonces está la responsabilidad de aprobar o no, o de analizar si es la vulnera o no, derechos a favor del colectivo del Ecuador. ¿Cuándo no procede la enmienda? Y ya se lo ha dicho. Cuando se altera la estructura fundamental del Estado. Cuando se altera el carácter y elementos constitutivos de esto. Cuando se establezcan restricciones a derechos y garantías. Y más adelante me voy a referir a uno de esos derechos nada más. Para analizar si es que se está atentando esa restricción a algún derecho consagrado en la constitución. Y cuando se modifica el procedimiento de reforma a la constitución. La primera. Desde mi punto de vista. La estructura fundamental del Estado. Funciones, entidades del régimen seccional autónomo, organismos y entidades creados por la constitución. La segunda. Los elementos constitutivos. Artículo 1. Soberanía, democracia, independencia, unitario, interculturalidad, internacional, laico. El aspecto 3. Principios aplicables a los derechos. Y aquí tenemos cuatro aspectos fundamentales. Los derechos al buen vivir. Que comprende agua, alimentación, ambiente, comunicación, educación, hábitat, vivienda, etc. Derechos a las personas de extensión prioritaria. Que comprende atención prioritaria a adultos mayores, jóvenes, movilidad, mujeres embarazadas, adolescentes, personas con discapacidad. Algunas instituciones del sector público que no las están respetando el día de hoy. Yo creo que es importante hacer un análisis. Derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Que comprende participación, libertad, naturaleza, protección, responsabilidades y garantías jurisdiccionales. Que no modifique el procedimiento de reforma de la constitución. Desde mi punto de vista, no se está alterando este asunto fundamental de la constitución. Las enmiendas propuestas por el bloque país. Entonces, me voy a referir exclusivamente a la reelección que algunos analistas la llevan única y exclusivamente al análisis de la reelección presidencial. Pero ese es un contexto general. Es la reelección de todos los dictatarios del Ecuador. Y allí hay lo que se suprime en el artículo 114. ¿Y qué se suprime? ¿O cómo quedaría el artículo? El artículo quedaría. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al cargo que se suprime. Es verdad que lo dice la palabra indefinida. Pero se entiende de que la reelección es permanida. Por lo tanto, podría haber una reelección indefinida. Y el otro texto es la enmienda 4, que reforma el artículo 114, y que fundamentalmente dice de que el presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido por una sola vez. Entonces, se elimina la palabra una sola vez y queda solamente podrá ser reelegida. ¿Afecta o no la estructura fundamental del Estado? Aquí se han hablado algunos aspectos que valen la pena desde mi punto de vista analizar. Yo creo que hay una confusión desde el punto de vista del derecho constitucional entre lo que es la alternabilidad como característica de la democracia y la reelección. No es lo mismo. La alternabilidad es la obligación que tiene el soberano de elegir cada cierto tiempo a sus dignatarios. La reelección es que ese dignatario pueda presentarse como candidato las veces que quiera a esa elección popular. Hoy he colocado en mi pecho el emblema que nos trajo aquí. Este emblema de la constituyente. Y yo no veo a un asambleísta constituyente en la comisión, o por lo menos no han venido de los dos que están. Sí veo a algunos compañeros asambleístas constituyentes. Ustedes sí saben lo que es que yo estoy. Ustedes sí saben lo que es que yo estoy. Y claro que tengo que coincidir, y seguidos compañeros, amigos y amigas, de que aquí se trató de quebrar el sistema imperante en la democracia ecuatoriana. Ese cambio ahí nos alegó a dos. Aquí lo aprobamos, aquí lo discutimos. Y uno de los aspectos que discutíamos era precisamente, pues, si debían reelejirse las autoridades. Porque ¿qué nos dijo el pueblo ecuatoriano a nosotros? ¿Y qué dijo el pueblo ecuatoriano en las calles? ¿Y qué aprobó el pueblo ecuatoriano una vez que redactamos y aprobamos la reacción de la Constitución? De que esas reelecciones consecutivas o permanentes le habían hecho mucho daño a la democracia ecuatoriana. Le habían hecho mucho daño a la democracia ecuatoriana. ¿Y qué decimos nosotros hoy? No volver al pasado. No volver al pasado. Y obvio que estamos de acuerdo con nuestro presidente de que no hay que volver al pasado. Esos malos de la democracia no pueden. Porque como lo decía Tatiana, el pueblo ecuatoriano está empoderado de un proyecto político, de un proyecto político que tiene que llevárselo a cabo adelante. Quiero, señor presidente, que hoy, bajo la libertad de opinión y de pensamiento que quiero tener, ojalá no se me siga el expediente disciplinario, por verter mi opinión, ojalá, ojalá. Que no se me siga ese expediente disciplinario como hace algunos meses. Pero le tiro opinión. Le tengo mi opinión. Estoy aquí invitado por ustedes para ver qué es mi opinión acerca de la enmienda que se presenta. Y por supuesto que la enmienda procede en este aspecto porque no está atentando contra ninguna estructura ni elemento del Estado. No está atentando contra eso. Por lo tanto, de aquí en adelante, la responsabilidad es de ustedes, compañeros asambleísticos, de escuchar lo que el pueblo en su momento dijo aquí. Miles y miles de ciudadanos que llegaron a este salón en donde escribimos esa Constitución para decir que esos males de la democracia, no más, nunca más, hay que pensar en el territorio también. Y la otra enmienda es la enmienda laboral. Y ahí sí yo discreto totalmente con la Corte Constitucional. Porque aquí, compañeros asambleísticos, aquí llegaban los mismos asesores de la presidencia, aquí quedaba la vicepresidencia, la constituyente, en donde vía mandato constituyente hicieron quitar este derecho a los obreros del sector público a tener sindicatos, a estar encarados bajo el Código de Trabajo. No es que aquí haya una categorización, no. La categoría es obrero o empleado. Y el obrero es uno solo, privado o público. Es uno solo. Por lo tanto, aquí sí hay una violación a los derechos constitucionales. Y quiero yo decirles, única y exclusivamente, a ver si pasamos las tres últimas láminas, porque esto es importante. Esto no viene desde ahora. Esto viene sistemáticamente en el derecho constitucional ecuatoriano, latinoamericano, y que consta en convenios internacionales. ¿Qué dijo en 1978 y después codificada en el 88? 78 cuando volvimos a la democracia. En esa constitución, las relaciones entre los organismos comprendidos en la letra A y B o de las instituciones creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal de sus servidores se sujetan a las leyes que regulan la administración pública, salvo a las que se refieren en el sector laboral determinadas en el Código de Trabajo. Contempla este derecho ya en la Constitución de sus servidores. Constitución de 1998. Que nosotros, los de pensamiento de izquierda, la llamamos la Constitución de la Derecha. De la Derecha en el Ecuador. ¿Qué dice el artículo 35 de esa norma constitucional en ese entonces? La relación de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4 que el artículo 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal con sus servidores se sujetan a las leyes que rigen la administración pública, salvo la de los obreros o el derecho al trabajo. Constitución del artículo 298. ¿Y qué dice la norma actual? Artículo 326, numeral 6. Dice lo mismo. Porque los obreros que llegaron aquí, a esta asamblea, pelearon su derecho. Está garantizado en esta Constitución. ¿Qué dice la norma constitucional? Los derechos son intangibles, irrenunciables, convenios internacionales aprobados por el Ecuador a través de la OIT. Por lo tanto, aquí hay un aspecto fundamental, estimado compañero presidente. No es que a través de esto se vayan a conseguir mayores beneficios. Al contrario, esta es una garantía que entonces sí está en contraposición, porque además en la Constitución dice que los derechos no pueden ser regresivos. Y aquí, si se aprueba esta enmienda constitucional, estaríamos entonces regresar en derechos constitucionales que vienen desde el retorno de la democracia de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.